Ante la poca lluvia que ha caído en algunas partes del territorio, algunos pequeños productores, su siembra no germinó lo que los ha conllevado a resembrar, por lo que el ciclo de primera podría no tener los resultados que tanto se esperaban. Hay algunos que se adelantaron con la primera lluvia de la segunda o tercera semana de mayo y con estos efectos del cambio climático y que estaba ya pronosticado el acercamiento al niño y esto ya estaba previsto, pero algunos se adelantaron con la única esperanza de por lo menos cosechar en la época de primera. Cuidate que son de 90 a 110 días, lo que es el rubro del frijol y del maíz y claro, lógicamente los efectos han sido negativos. Lógicamente la humedad relativa para la siembra no era la adecuada, ellos tenían la perspectiva de que sembrando el invierno se iba a establecer como anticipadamente, anteriormente. Y lógicamente pues este es un riesgo que ellos hacen, pero cuando se presentan ya las humedades, como en esta época ahorita, entonces ellos resiembran. La única esperanza por lo menos de rescatar la semilla o para autoconsumo, pero acordémonos de que estas lluvias vienen acompañadas con el fenómeno del niño, que ya está pronosticado a finales de junio y comienzos de julio. Y acuérdate que se acerca la famosa canícula, entonces posiblemente se va a adelantar el niño y se va a prolongar, entonces las vísperas de la primera van a ser mínimas. Agregó que las pérdidas se han dado sobre todo en el corredor seco, el Pacífico, entre otros lugares. Las expectativas del 100% se reducen, yo calculo un 50, un 45%, porque te digo esto porque en algunas zonas pues sí, eso dependiendo de la región y la zona donde se establece la siembra primera, pero ahí pues como te digo no se puede esperar de un 100% de productividad, andar por los 45, 50%. En el Pacífico, ahí pues podría ser que la primera, podría ser que ande por el 45%, y región central, centro-norte, y peor pues el corredor seco, el corredor seco ahí pues estamos, creo que ahí la primera sí, ahí se puede perder un 100%, porque llueve poco y la humedad relativa no es competitiva para la siembra primera. Noticias 12, Darlen Tellez.